Por un capricho tuyo Me duele con el alma tener que aborrecerte Pero ese es el destino Que nos tocó a los dos Verás que no es tan fácil que borres el pasado Porque un día yo te quise como lo manda Dios Pero ya no hay remedio, lo nuestro se ha acabado Hoy solamente queda algo de nuestro amor Trataré de buscar en las cantinas un consuelo a mi dolor Mientras tú Andes por ahí gozando la derrota de mi amor Ya va a ser muy difícil volver a comprendernos Saliste con la tuya, triunfaste con maldad No hace que tu conciencia lleve el remordimiento De aquel día que te quise Y no hubo falsedad Trataré De buscar en las cantinas un consuelo a mi dolor Mientras tú Andes por ahí gozando la derrota de mi amor